Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal El Arte de Jessica. En esta ocasión vamos a realizar este Garfield de Fieltro que es de 25 cm. Les voy a explicar rápidamente cómo saqué los moldes. Hace tiempo hice un video en el cual les mostré cómo sacar un molde a partir de una imagen. Aquí imprimí mi imagen que necesité por partes y les voy a mostrar cómo saqué el cuerpo. Aquí el cuerpo pues está diferente, entonces yo me basé a la mitad del cuerpo para sacar las dos partes. Aquí en la parte de arriba le agregué un cuello que es por donde voy a colocar mi cabeza. Aquí en esta parte le agregué un poco más de pancita para que quedara un poco más panzón y las piernas. Entonces agregué esta pierna basándome en ambas porque la otra está diferente. La cola pues no se ve mucho aquí, entonces igual le calculé más o menos basándome en el dibujo para sacar mi cola al igual que en el pie. El pie le calculé el ancho más o menos y el largo me basé en el de la imagen para poderlo sacar. Los brazos saqué la imagen de un brazo, el otro pues está escondido, así es que me basé en un brazo para sacar ambos. La cabeza, los ojos, lo demás, lo saqué exactamente igual que el de mi imagen, pero los moldes ya los van a encontrar hechos. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos con los brazos. Aquí miren, mi molde ya ha cortado. Se ve que la pieza de fieltro está un poco más grande. Yo le dejé aproximadamente medio centímetro de margen de costura porque vean, cuando se cose y se rellena se hace más chiquito. Ustedes pueden ver que el fieltro que tengo aquí sin coser y sin rellenar está más grande que mi pieza ya cosida. Eso es porque a la hora de coser y rellenar se achica un poco. Entonces vamos a empezar a coser. Ya saben que siempre cuando inicia a coser uno hay que asegurar la aguja con el hilo, con la parte final del hilo, para que no se nos vaya a salir y así se pueda reforzar ahí nuestro hilo y no se nos esté saliendo. Entonces vamos a coser con una puntada de ojal. Igual ya tienen un video donde les muestro cómo coser con puntada de ojal, si no saben hacerlo. En ese video les muestro la técnica para que puedan coser de forma parejita. Entonces vamos a coser muy bien. Aquí miren se me terminó el hilo. Y que vamos a hacer para anexarlo y no se vea que se me terminó ahí el hilo. En la parte final donde cosimos vamos a agregar, vamos a meter el hilo por ahí como si estuviéramos cosiendo con el mismo hilo. De la forma que vieron. Y ya podemos seguir cosiendo normal. Y vamos a seguir cosiendo todo, todo, todos nuestros dedos. Teniendo mucho cuidado de que no se nos vaya a mover. Y hay que tratar de que queden parejitos. Y aquí al final de la palma me detuve porque hay que comenzar a rellenar. Vamos a comenzar a rellenar de a poco y vamos a ayudarnos con las tijeras para empezar a rellenar dedo por dedo. Esto siempre que hacen un trabajo deben de fijarse la forma de lo que están cosiendo para ver en donde van a comenzar a rellenar. Porque si lo cosemos todo parejo hasta el final queremos rellenar luego se nos hacen bultos o no se acomoda bien. Y es por eso que luego las piezas quedan un poco deformes o quedan así como medio raras porque no lo estamos cosiendo y rellenando de forma adecuada. Entonces a esta altura podemos rellenarlo perfectamente bien en los dedos que ya sería una parte difícil si lo rellenáramos al final. Y a la vez con las tijeras vamos acomodándolo para que nos quede bien relleno y quede bien su forma. Aquí se ve el otro brazo que ya hice. Que como quedó. Entonces ya que lo rellenamos toda la mano vamos a seguir cosiendo el brazo. Y ya que lo terminamos de coser vamos a seguir rellenando esa parte del brazo. Y como van viendo ya se ve mejor. No lo vamos a cerrar porque esto lo vamos a anexar al final al cuerpo. Entonces así nos van a quedar los brazos. Miren estas marquitas las vamos a poner al final. Entonces ya nos quedaron los brazos. Y ahora vamos a continuar con nuestros pies. Aquí ya tengo un pie hecho. Y aquí tiene su callito. Les voy a mostrar ahora como hacer los pies. Entonces primero hay que agarrar un alfiler y vamos a asegurar nuestro fieltro. Hay que asegurarlo siempre por la mitad para que no se nos vaya a mover a la hora de coser. Ahora siempre que coso pies yo empiezo por la parte de atrás. Siempre empiezo por la parte de atrás. Igual aseguramos el hilo. Ahí hay que tratar de asegurarlo para que no se nos vaya a salir a la hora de estar cosiendo. Igual lo vamos a coser con una puntada de ojal. Tratando de que nos queden parejitas las puntadas. Vamos a coser todo, todo, todo nuestro piecito. Hay que dejarle un hueco obviamente en la parte de atrás para rellenarlo. Y recuerden que tengo una lista de reproducción que es para principiantes y ustedes se pueden auxiliar. Ahora aquí al final vamos a empezar a rellenar y hay que acomodar igual. Con la punta de las tijeras vamos a ir acomodando nuestro piecito para que se vaya rellenando. Aquí le hice unas pequeñas marquitas con una greda. Que al final de que lo termine de coser las voy a marcar bien. Al final ya casi cuando lo vayan a rellenar rellenen un poquito más para que no se vea la parte de atrás así como aplastada. Entonces ya lo que lo tenemos aquí relleno. Vamos a agarrar otra vez nuestra greda y vamos a marcar las líneas. Tanto por arriba como por debajo vamos a marcar. A la misma altura nos tienen que quedar. En el molde ya está marcado a qué altura vamos a marcar ese molde. Entonces aquí, miren, en la parte de abajo vamos a meter la aguja y vamos a hacerle un nudito. Para asegurarnos que no se nos vaya a soltar. Entonces aquí le vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a soltar. Y vamos a meter la aguja por debajo y la vamos a sacar en la parte de arriba por esta línea. Por la final de la línea vamos a hacerlo. Ahora, conforme va nuestra línea que marcamos, vamos a jalar el hilo de esta forma. Y vamos a meter otra vez la aguja por debajo para que salga por arriba. Y vamos a jalar. Hay que jalar con cuidado pero un poquito fuerte para que se vaya sumiendo y vaya quedando la forma de nuestro dedo como en el pie que aquí tengo ya. Ahora, vamos a darle unas dos o tres vueltas para que queden bien marcados nuestros dedos. Traten de hacerlo con cuidado para que no se les vaya a romper el hilo. Ya, una vez que tenemos ya bien el dedito formado, ahora vamos con el siguiente. Vamos a meter nuestra aguja de esta forma, de este punto a que salga a la otra línea. Miren, aquí les marqué cómo va a quedar el molde de los dedos. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a darle unas dos o tres vueltas para que queden bien marcados nuestros dedos. Ahí ya quedó igual. Entonces hay que hacerle un nudito para que no se nos vaya a aflojar. Ahora vamos a hacer el callito de abajo. Vamos a sacar el hilo por aquí. Y ahora vamos a meter nuestra aguja de esta forma. Vayan viendo con cuidado cómo lo vamos a sacar. Más o menos cálculen la altura. Ya quedó hasta aquí mi aguja. Y aquí le voy a marcar una línea para que me quede una raya de hilo. Y ahora voy a meter la aguja a que me quede a la altura de donde llega la parte final del dedo. Y voy a jalar. Así un poquito fuerte. Y ahora voy a regresar la aguja por acá. La voy a meter aquí donde está la línea del callo. Y voy a sacar la aguja hacia la parte de arriba de mi dedo. De esta forma ustedes vayan poniéndole pausa para que vayan viendo. Y le voy a jalar así para que quede la bolita del callo. Y ahí ya le podemos hacer un nudo para asegurar que no se nos vaya a mover. Ahí cuando aprieten traten de que no le jalen muy fuerte. O sea, jalenle regular para que quede marcado pero no tan fuerte para que no se les vaya a romper su hilo. Y aquí le hice el nudo y saqué la aguja por otro lado para que no se vea por donde la saqué. Entonces ya tenemos nuestros pies y ahora vamos a trabajar con las orejas. Abre las orejas. Entonces aquí mi molde yo le dejé la parte de abajo que ese me va a servir como margen de costura para añadirlo a la cabeza. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy marcando esta parte de las orejitas que son como unos arquitos con la greda. Esos los voy a marcar. Es importante que los marquen porque ahorita los vamos a coser. Miren, todo esto. Y las orejitas tienen margen de costura. Por eso se ve más grande mi molde. Eso es importante de que le dejen también margen de costura porque como lo vamos a rellenar se van a hacer chiquitas. Entonces ya que tenemos marcados los arquitos los vamos a coser. Aseguren su aguja y vamos a coser con una puntada recta. Y si no saben cómo se cose con puntada recta, igual en el video que tengo de puntadas básicas, ahí les muestro cómo pueden coser con una puntada recta. Entonces vamos a coser todas nuestras orejas, toda esta línea que marcamos de la oreja, con una puntada recta. Una vez que ya terminamos de coser, ahora vamos a empezar a coser la parte de arriba de las orejas con una puntada de ojal. Cuando llegamos a la mitad de la otra oreja, ahí nos vamos a detener y vamos a comenzar a rellenar. Hay que ir acomodando como siempre con las tijeras o con un palito, como quieran, pero hay que ir acomodando a la hora de rellenar para que nos quede la pieza bien hecha y no nos vayan a quedar unos huecos aplastados o nos quede deforme. Entonces a esta altura ya comenzamos a rellenar una parte de la orejita. Si ya vieron que ya quedó bien rellena, entonces seguimos cosiendo para rellenar la otra parte. Y ya acomodamos. Terminamos de coser y ya nos queda. Entonces ahora vamos a añadir las orejas a la cabeza. La cabeza también, como ven, tiene margen de costura. Así con mi molde voy a auxiliarme para ver a qué altura van a ir las orejitas. Entonces voy a colocarle un alfiler, pero solo a la pieza delantera. No se lo vayan a colocar a la pieza trasera, solo vamos a coserlo con la pieza delantera y vamos a coserlo con una puntada de ojal, solo la parte de enfrente de las orejas. La puntada de ojal que vamos a coser tiene que agarrar la parte de la cabeza, de esta forma, un pedazo, y la orejita. Vamos guiándonos por la costura que ya hicimos de las orejas para que nos vaya a quedar parejo y no nos vayan a quedar unas costuras más grandes, unas más chicas, para que nos quede parejo. Entonces vamos agarrando un poquito de nuestra cabeza y nuestras orejas para irlo añadiendo a esta pieza así. Hay que tener cuidado porque está un curuesecito de que no nos vayamos a picar. Entonces solo vamos a coser por enfrente. Hasta aquí ya nos vamos a detener. Ya le hacemos el nudo y ya cortamos. Entonces ahora vamos a colocar los ojos. Hay que colocarle un alfiler a la mitad de los ojos y hay que checar a qué altura van a ir los ojos y le colocamos los mismos alfileres a la cabeza. Yo voy a comenzar por acá. Es importante comenzar por este lado para que nos quede bien. Al igual que las orejas, vamos a agarrar un poquito de la cabeza y de los ojos. Aquí tengan mucho cuidado porque como son ya tres pedazos de fieltro ya queda un poco más grueso. Para que no se nos vaya a quedar nada sin coser y se sujete bien a la cabeza. Es importante que sean dos piezas blancas para que a la hora de rellenar no se transparente lo naranja y quede mejor. Así es que es importante que sean las dos piezas y no le vayan a poner solo una. Entonces aquí, donde van las orejas, igual tengan cuidado porque ya es más lo que tienen que agarrar. Y aquí, a la hora de rellenar, primero acomodamos con las tijeras todo el contorno de nuestros ojos para que quede bien sujeto. Y ahora vamos a comenzar a rellenar. Comenzamos a rellenar, pero en medio de los blancos, no de los naranjas, porque vean. Aquí, si se dan cuenta, le saqué el relleno porque me equivoqué y lo comencé a rellenar por debajo de los blancos. Entonces tiene que ser en medio de los dos pietros blancos. Vamos a acomodarlo y vamos a comenzar a rellenar poco a poco nuestros ojos para que nos queden bien. Los ojos no tienen margen de costura. Algunas piezas tienen margen de costura y algunas otras no. Los ojos no tienen margen de costura, porque si tuvieran, tendríamos que agrandar más nuestra cabeza de lo que ya le agregamos el margen. Entonces ya agregamos los ojitos, ahí están. Después vamos a ponerle esta línea. Entonces primero, lo que vamos a hacer es colocarle el hocico. El hocico tampoco tiene margen de costura. Yo al reinicio lo había hecho con margen de costura, pero quedaba muy grande. Entonces el hocico no lleva margen de costura. Vamos a acomodarlo a la cabeza y a la altura de los ojos, como va en nuestra imagen. Y también la nariz y vamos a coserlo como lo hicimos con los ojos. Aquí ya le agregué esa parte. Y también en las orejitas, miren, aquí ya lo rellené, le puse la naricita. Aquí en las orejitas le puse su parte que tiene en negro. Aquí está el molde. Y lo corté ayudándome con cinta. Igual en mis videos anteriores del curso básico, ahí les muestro cómo coser este tipo de piezas. Entonces ahora esta parte, que es de las orejas, la vamos a pegar solo con silicón frío, pero vamos a evitar de ponerle silicón en la parte que vamos a coser, que es la parte de arriba, que se va a agarrar a la oreja. Entonces esa parte no la vamos a echar silicón para que podamos coser, solo la parte de abajo. Y vamos a añadirlo igual a nuestras orejas con una puntada de ojal, tratando de seguir por la costura que ya hicimos anteriormente, para que se vea parejito, para que no se vaya a ver todo disparejo y no nos vayan a quedar unas costuras diferentes. Entonces que nos quede sobre las mismas costuras que ya están. Ahora aquí de las que son cejas, las cejas de acá arriba, sus pelitos de arriba, aquí ya se los pegué por abajo en el molde. Van a ver que dice margen de costura o un margencito, que ese margencito es el que vamos a pegar aquí. Pegué dos pedazos iguales para que se hiciera grueso y los anexé aquí pegados con silicón únicamente. Entonces vamos a colocar la línea de los ojos, para eso voy a utilizar estambre negro. Aseguren bien su estambre y lo vamos a meter por la parte de atrás, para que no se vea. Solo vamos a colocar una línea y hay que apretarle un poquito para que queden marcados nuestros ojos. Y le hacemos el nudo y eso es todo. Así vamos a hacer nuestra línea. Ya quedó aquí más o menos. Le voy a pintar un medio, pintar unos ojitos para que sepa que a esta altura van a ir mis ojos. Entonces aquí le voy a agregar unos alfileres a la cabeza para que a la hora de coser cosamos parejo y no se me vaya a ir chueca. Y mi cabeza la voy a coser con una puntada de ojal, empezando por la parte de aquí arriba. Voy a coserlo todo alrededor para terminar por esta misma parte y lo voy a comenzar a rellenar como lo hemos venido haciendo con las demás piezas. Traten de tener cuidado con sus piezas aquí de donde están los pelitos. Igual, háganlo con cuidado para que no se nos vaya a enredar. Bueno, aquí ya tengo mis piezas cortadas, mi cuerpo también lo corté y ya lo cosí. Y entonces aquí la cabeza la voy a añadir aquí al cuerpo. Va a quedar de esta forma así. El cuerpo, ya no los quise aburrir con la cosura del cuerpo. Aquí está, esta pieza es la que le agregué, este cuello, es por donde va a ir nuestra cabeza. Y el cuerpo pues lo cosí igual con una puntada de ojal. Y le cosí esta a la mitad, como les mostré hace rato. Y entonces solo la parte de abajo de las patas, de las piernitas, no la vamos a coser. Porque esta se va a coser al final con nuestros pies. Entonces vamos a ponerle un poco de silicón frío al cuello para agregarlo a nuestra cabeza. Ya que lo tenemos así bien pegado, vamos a ponerle unos alfileres para que no se nos vaya a mover y podamos coser. Entonces, ya que tenemos esto así, vamos a empezar a coser de este lado. Vamos a agarrarlo y vamos a coserlo con una puntada de ojal. Igual, traten de que la puntada sea en la misma puntada que ya tienen del cuello. Para que no se vea disparejo o no se vaya a ver feo. Entonces, con mucho cuidado, porque aquí ya está más grueso y ya luego cuesta un poquito más de trabajo. Con mucho cuidado, empiecen a coserlo con una puntada de ojal. Vamos a coser desde aquí, desde esta parte, a que nos llegue a la otra. O sea, todo lo que es el cuello lo vamos a coser con la cabeza. Pero solo por la parte de atrás, por la parte de adelante no lo vamos a coser, porque si cosemos la parte de adelante, nos va a quedar pegada a la cabeza y se va a ver muy fea. Entonces, solo la parte de atrás vamos a añadirla. Ya, una vez que terminamos, le hacemos un nudo y cortamos. Ahora, así nos quedó. La cabeza tiene que quedar libre por enfrente para que se vea más bonita y sea más manejable. Ahora, la cola la vamos a coser al cuerpo y vamos a coserla exactamente igual como lo hicimos con el cuello. La vamos a colocar así, como está nuestro molde, y los brazos igual. Vamos a colocarlos, por eso me voy a coser la parte final. Vamos a colocarlos aquí. A ustedes, si quieren, el otro brazo lo pueden modificar un poquito, lo pueden dejar igual. Entonces, los vamos a coser aquí, pero los vamos a coser estos con una puntada invisible. Si los cosemos con una puntada de ojal, van a quedar como muy flojos y se va a ver feo. Entonces, lo más recomendable es unirlos al cuerpo con una puntada invisible y quedamos reforzados. Los pies igual. Como vieron, las piernas no las cosí de abajo, porque los voy a añadir con una puntada invisible a nuestros pies. Y miren, aquí ya quedó nuestro Garfield, con todas las piezas cosidas. Ya quedó de esta forma. Los brazos, con puntada invisible, quedaron bien reforzados. Los pies igual, quedaron bien reforzados así. Aquí le agregué unas líneas, más o menos para basarme en las líneas que le voy a marcar ahorita. Con hilo. Tanto por delante como por detrás. Con un marcador le agregué unas líneas. Y en lo que es las palmas también. Ahora vamos a utilizar estambre. Igual negro como el que utilizamos en los ojos para marcar nuestras líneas. Entonces, vamos a agarrar nuestro estambre. Y vamos a colocar las líneas. Vamos a tratar de ocultarlo. Para que no se vea que estamos metiendo estambre, no se le vayan a ver los nuditos. Entonces, por ejemplo, aquí, ya que lo metí, voy a coserle lo más que pueda al ras del nudito. Y voy a tratar de meter el nudo para que no se vea. Y ya voy a meter mi aguja por la otra parte de la línea, de esta forma. Y la voy a sacar por acá, que es la otra línea que voy a marcar. Entonces, jalamos con cuidado para que no se nos haga nudo. Y jalamos, apretamos un poquito nada más para que no quede tan flojo. Y ahora vamos a hacer la otra línea de la palma. Y vamos a sacarla por un huequito de nuestras costuras. Hicimos de ojal. Ahí le hacemos el nudo. Vamos a meter nuestra aguja. Y con ayuda de la aguja o con otra cosa, vamos a meterle el nudito para que lo escondamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestras otras líneas. Aquí lo estoy ocultando. Lo estoy metiendo para que no se vaya a ver que tiene esos nuditos negros. Y estoy cosiendo las líneas. Estoy cosiendo así líneas rectas. Y las estoy sacando por otro lado. Aquí primero hice las de adelante y después empecé a hacer las de atrás. Voy a hacer lo mismo con todas mis líneas. Con cuidado para que me vayan a quedar lo más parejitas posible. Miren, aquí ya está quedando. Si se ven, ya resalta más. Así cosido. Resalta más que lo hagan así cosido, como si lo estuvieran bordando. A que si lo pintaran con pintura textil. Porque luego la pintura textil queda un poquito más bajo el tono. Entonces aquí los ojitos los voy a pegar con un pedacito de fieltro. Les voy a poner silico frío. Entonces ya terminé aquí de ponerle todas las líneas. Aquí me falta pegarle la parte negra de la colita. Pero la voy a pegar al final. Y aquí ya le hice sus líneas tanto de delanteras como traseras. Y le voy a pegar los ojitos con frío. Miren como ya cambia mucho y como resalta. También otra cosa que faltó ponerle fueron en los cachetes ponerle esos puntitos igual con estambre negro. Y aquí al final lo quemé un poquito para quitarle todas las pelucitas que pudiera tener. Y también a la hora de quemarle pero por lejos, de lejos, ayuda a que sus cejitas queden más duras. Y con mejor forma. Entonces aquí ya me quedó mi Garfield terminado. Así quedo tanto por delante como por detrás. Y ya saben, si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartan, comentenme. Y los moldes se encuentran en la descripción de este video. Y sin más por el momento, me voy.